Amigos, que Dios los bendiga, yo estaba orando al Señor. Entonces, yo estaba orando y me sentía caliente y fría. Y entonces quería saltar y tempeaba y me iba a desmayar. Y entonces vi una luz brillante, que era una luz bien brillante, que vivía en la boca y eran como 40 soles. No podía verlo, pero sí vivía en la boca. ¿No podía ver a quién? A Jesucristo. Y Él me llevó en sus besos cargadas y Él me mostró cómo era su reino. Y sus ángeles, los ángeles tenían el cabello amarillo, color de huevo de muerto. Entonces, yo estaba ahí y sus túnicas eran blancas. Y sus chanquetas también eran blancas. Y entonces, ellos tenían la trompeta, sí. Entonces, me mostraron la puerta, he visto. La puerta era como color oro y tenía diamantes. Y la veo Jesucristo y entramos y yo estaba cargada porque tenía miedo para caer. Y después, Él me llevó de la mano. Y entonces vi la pantalla. Que entonces tuvo que ahogar la gente aquí. ¿Tuvo que ahogar la gente? Porque estaba haciendo el mal. ¿Verdad? Entonces, el mal. Él estaba triste porque decía el mal. Estaba así. Jesucristo estaba triste. Y los tuvo que ahogar. Y lloraba. Y lloraba. ¿Pero por qué Él estaba triste? Porque él hacía el mal. Y Él se ponía triste porque... Tú me dijiste que Él los amaba. Sí, porque los amaba. Y Él no los quería destruir. ¿De quién estás hablando? De la época de Noé. ¿De cuántos se salvaron y contaste? Ocho. Ok. Entonces, después que vi eso... Después de eso que me explicó... En la pantalla me explicó otra cosa. En la pantalla me... En esto... Que iban a caer bolas de fuego. Bolas y bolas y bolas. Bolas. Y después de eso... También de pronto... ¿Y las bolas de fuego por qué van a pasar? ¿Qué van a hacer? Ah... ¿Tú me conozco? Están haciendo mucho mal. ¿Quiénes? Las personas más mal. ¿Y las bolas de fuego por qué caen? Porque están haciendo mal. Tú me dijiste que el Señor te había dicho que iba a ser destruida la tierra con el fuego. Y tú le preguntaste. Yo le pregunté, ¿por qué ahora con fuego y antes con lluvia? Y él me dijo, ¿por qué? Porque la gente estaba haciendo más mal. Ok. Y entonces, después que me mostró todo eso, él... pasamos junto a un puente y yo estaba cargada con él. ¿Otra vez? ¿Y entonces? ¿Te tenía cargada? Y yo le pregunté, quiero bajar y quiero caminar. ¿En dónde? ¿En dónde, mi amor? Ahí, en dónde estábamos. ¿Y dónde estábamos? En... en el puente... primero. Ajá. Y después estábamos en Madre de Cristal, que ahí es donde le pregunté que iba a caminar. Ok. ¿Sabes que chiqui chiqui? Y cambiaba de todos los colores. Qué hermoso. Y después vi las sillas. Las sillas que decía Alexander. Ajá. Y con la comida, y eran en color oro. Wow. Y las coronas eran hermosas. Eran... tenían diamantes brillos. Y entonces, los vestidos eran así, de color rosado. El color que yo quiera. Y entonces eran hermosos. Y Jesucristo, yo dije que no quiero regresar, porque era todo hermoso. ¿Y en qué momento bailaste con él y dabas vueltas con él que tú me contaste? ¿En qué momento? Cuando... y todo eso, yo... ¿Bailabas con él y le cantabas? Sí. Porque tú me contaste eso. Sí. Y después cuando... Y él decía, no quiero regresar. Y me dijo que tenía que regresar para decírselo a todo. ¿Y luego? ¿Cuándo llegaste acá? Y luego cuando yo me acosté a dormir, ¿verdad? Así. Estaba dormida así, en la cama. Y entonces, yo tenía los ojos cerrados. Y él me dice que lo logré porque creí en él. Me dijo. Y su voz era tan fuerte que no podía creer más nadie de mi familia. Era él. Era él. Era él. Viste nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Hay que buscar a Jesucristo porque él es muy real y viene muy pronto. Y su voz era tan fuerte, tan fuerte que no podía... La escuché y me quedé, ¿qué? ¿Pasó esto? No podía creer que era su voz. Y me estaba hablando. Mi amor, ¿cuántos años tienes tú? Tenía cinco. ¿Tienes cinco? Acabaste de cumplirlos prácticamente. Sí. Estoy aprendiendo unas cosas. Estás aprendiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Toda la gloria es para el Señor. Y me lo mostró. Y era increíble. Chao. Chao. Dios los bendiga mucho en el nombre de Jesucristo.